Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir, gracias al festival, gracias al Stone Center, gracias a mis estudiantes que les aclaré que no era obligatorio venir y que de todas maneras vinieron. Asumo que esto no es manipulación, sino verdadero gusto. Como no nos pusieron un moderador aquí, somos unas personas muy poco moderadas, vamos a tratar de sostener una conversación y después de dejar unos cuantos minutos para que la conversación se amplíe, a todos ustedes. Y bueno, vamos a hacer una especie de entrevista paralela. Y bueno, Gabriela lleva un rato trabajando en un proyecto interesantísimo sobre uno de los personajes más interesantes en una ciudad que de por sí todo el tiempo está plagada de personajes interesantes. Y a mí me gustaría, Gabriela, que nos contaras cómo te enteraste tú de esta persona, que es compatriota tuyo, y cómo ha sido el proceso de ir reconstruyendo toda su vida y su estancia en la ciudad. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Yuri, por la pregunta. Gracias al Stone Center por la invitación, por los 100 años de su existencia. Y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Yo tuve la enorme suerte de venir a estudiar a Nueva Orleans, de entrar al programa de doctorado en Tulane, y llegué justo al principio del siglo XXI, al final del 99. Y esta persona que tú mencionas, Yuri, que se llama George Febres, murió tres años antes de que yo llegara a Nueva Orleans. Como hace cualquier estudiante cuando llega a esta ciudad, o cualquier persona cuando llega a esta ciudad, un poco va descubriendo lo que tiene en su cabeza. Me ocurrió a mí en términos literarios, con esa carga enorme que tiene Nueva Orleans. Y después va descubriendo un poco cómo armar un mapa de la ciudad en su cabeza. Yo la primera semana que llegué aquí a Cabin City Park, me fui al Museo de Arte de Nueva Orleans, subí las gradas, y en la parte de arriba del graderío en esa época, porque además acababa la muerte de George, era muy reciente, había una especie de pecera transparente, donde había dos zapatos de lagarto, con la cara de los lagartos en la punta. Me acerqué a mirar el nombre de esta obra de arte y del autor, y decía George Febres, Guayaquil, 1943, New Orleans, 1996. Esa fue como la primera marca que quedó en mi cerebro de la existencia de George Febres. Muy poco a poco me fui dando cuenta que George Febres era Jorge Javier Febres Cordero. Febres Cordero es un apellido con una carga muy fuerte en Ecuador. Tuvimos un presidente en los años 80 que fue el presidente de extrema derecha, más polémico del periodo contemporáneo ecuatoriano, porque hubo una incipiente guerrilla, hubo un enfrentamiento muy brutal con los jóvenes en esa época. Y resulta que el presidente León Febres Cordero era pariente de George Febres. Otra cosa que fui aprendiendo en el camino fue que George Febres no solo era pariente de un expresidente del Ecuador, sino que era pariente de dos santos, santos, santos ratificados por la Iglesia Católica. Y cuando aprendí de esto comenzó a marcarme todavía más lo que debe sentir una persona que tiene en su familia santos. ¿Qué quiere decir tener santos en el siglo XXI? ¿Qué quiere decir ser un artista con un círculo que le rodea, que tiene esta carga tremenda que tiene que ver con la religiosidad, con la espiritualidad? Y además no eran dos santos como uno esperaría, que los santos hacen milagros, vivieron en tres siglos antes, sino que el hermano Miguel, que fue el santo que beatificaron en los años 80 cuando George estaba acá, hizo una exposición sobre él, era el mayor gramático ecuatoriano. Él fue miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua de la primera fundación de la Academia en Ecuador y obviamente no lo beatificaron por sus milagros gramaticales, pero se los sigue conociendo por eso. Y el otro santo que era pariente de George Febres era el hermano Gregorio, que es un santo popular que tal vez alguno de ustedes conozca, que viene de Venezuela, fue el primer médico de Mérida que venía estudiando en Europa y el único carro que existía en esa época en Mérida lo atropelló. Durante muchísimos años a mí me atormentó el hermano Gregorio porque no fue beatificado por la Iglesia Católica, pero fue tomado como un santo que curaba enfermedades para la gente, sobre todo sin recursos económicos. Y yo recuerdo que cuando tenía unos 14 años hubo un escándalo enorme en Quito porque en el mercado central la carnicera tomaba posesión del hermano Miguel y operaba cataratas. Y algunas no salían demasiado bien. Entonces este fue mi precedente cuando me enteré que George Febres era pariente no sólo del hermano Gregorio, sino del hermano Miguel, pariente de un expresidente de la República y luego fundador de uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX en Luisiana. Y sobre todo desconocidísimo en Ecuador. Y en esos primeros años que yo llegué a Nueva Orleans iba preguntando sobre él todavía cuando me escuchaban que yo era de Ecuador me decían, oh, like George Febres. Pero no había mucho más que continuar a ese primer encuentro con alguien de la ciudad. Como mencionó Val, tuve la enorme suerte de que me invitaran como Greenleaf Scholar en el 2019, parece anteayer, pero ya son cinco años. Y ahí me acordé de George Febres porque durante toda la época esta que les contaba antes yo estaba comenzando el doctorado, estaba descubriendo la ciudad, estaba metida en estudiar, en armar una vida para mí. Y en el 2019 que regresé tenía tiempo, tenía espacio y estaba el archivo de la ciudad. Entonces lo busqué y resultó que George Febres en el 91 se entera que era HIV positivo. Recuerden esa época que fue muy terrible del principio de la crisis del SIDA donde no había remedios, donde no se sabía muy bien cómo se transmitía la enfermedad. Y fue un momento como de mucha conmoción en la vida de George y él automáticamente pensó que se iba a morir como de inmediato y decidió donar su archivo al Historic New Orleans Collection. Y yo llevo casi cinco años yendo a ese archivo cada vez que llego a la ciudad y me meto y son cajas de cajas de cajas de VHs, de cartas, de notas, de transcripciones. Él fue profesor en Tulane en el Departamento de Arte entre el 89 y el 90 y han ido poco a poco saliendo más y más y más información. Alguna vez te contaba, Yuri, que en medio de esa investigación encontré una carta de una de las personas que estaban en el cast de Saturday Night Live original de los años 70. Y resulta que hubo un episodio muy traumático para esa serie de televisión que fue la única vez que además salieron del estudio de Nueva York y grabaron en vivo un evento y fue durante Mardi Gras en el 73. Fue una debacle, fue un desastre, pero George Febres entró en contacto con la gente del programa y varios de sus objetos artísticos entraron en el programa y como a Mainstream Norteamérica a través de ese programa. Eso es como un abreboca y creo que me paro ahí porque si no sigo y sigo y sigo. Y yo tengo muchísima curiosidad, Yuri, de cómo llegaste a saber que Benito Juárez estuvo en Nueva Orleans, cómo te imaginaste ese mundo, cómo llegaste a recrear ese mundo al que él llegó y donde él se desenvolvió antes de volver a México. Bueno, es curioso, ayer en la fiesta estábamos platicando y yo le decía a Gabriel que me da la impresión de que George Febres no era solo un hombre con dos parientes santos sino que él es una especie de santo, ¿no? Es como un iluminado en una ciudad absolutamente pecadora y que de algún modo encuentra otra manera de hacer sentido, de construir sentido y que además sufre muchísimo como sufren todos los santos, ¿no? Y vive y muere casi en el anonimato, digamos, de algún modo y vienes ahora tú para contar unas vidas de santos. Entonces también eso me parece muy interesante. Y ahora, conforme te escuchaba, estaba pensando qué podría haber de relación entre este personaje y Benito Juárez. Que Benito Juárez parecería estar en las antípodas en términos de ser un hombre como muy serio, muy solemne, ¿no? Pero que de algún modo ha sido también santificado dentro de la religión civil mexicana, por decirlo de algún modo, ¿no? Benito Juárez antes de que ser un ser humano parece ser una estatua o el nombre de una calle. Existe en todas las ciudades, todos los pueblos, hay una plaza o un callejón o alguna cosa llamada Benito Juárez. Y sobre él se ha escrito mucho, se ha escrito muchísimo, ¿no? Una escritora a quien yo admiro mucho, que se llama Eduardo Antonio Parra, por ejemplo, escribió una biografía de él que se llama Juárez, el rostro de piedra. Y esto nos dice mucho sobre cómo ha quedado dentro de la memoria y dentro de la imaginación mexicana. Yo diría no solo dentro de la imaginación mexicana, sino en muchos otros lugares, ¿no? Es probablemente el estadista más conocido, no solo en México, sino fuera de México. Un dato vergonzoso es que, no sé si vergonzoso, pero extraño, ¿no? Los padres de Benito Mussolini lo nombraron Benito en honor a Benito Juárez. Es una cosa extraña. El asunto es que Juárez es eso, ¿no? Es alguien que ya está, digamos, cristalizado de algún modo. A pesar de eso, en todas las biografías, inclusive en los libros de historia que se nos dan en la escuela, siempre se menciona y siempre se olvida que Benito Juárez estuvo exiliado en Nuevo Orleans entre 1853 y 1855. Voy a detenerme un segundo nada más para todos los que no sepan por qué es tan famoso Benito Juárez, ¿no? Digamos, hizo muchas cosas en su vida, pero las más importantes fueron que él condujo el proceso de reforma que separó la Iglesia y el Estado, ¿no? Lo que se conoce como la Reforma Liberal en el siglo XIX y después él lideró la resistencia contra la invasión francesa y restableció la República una vez que los franceses fueron derrotados. Entonces, fueron los dos elementos más importantes. Pero Benito Juárez se exilia aquí cuando todavía no es Benito Juárez el hombre de piedra, ¿no? Y se exilia porque él se ha enemistado con el dictador Santa Ana que básicamente lo secuestra de Etlad en Oaxaca, donde él daba clases, y lo va a mandar al exilio en Europa. Pero el barco al que lo iba a llevar a Europa hace una parada en La Habana, él se baja en La Habana y después decide de La Habana venir a Nuevo Orleans y está acá durante año y medio cuando pensó que solo iba a estar unas semanas, lo cual es una cosa que le sucede a mucha gente cuando llega a Nuevo Orleans. Creo que así llegó George, que solo venía de visita, ¿no? Y hay mucha gente que simplemente entra a un bar y ya no puede salirse. Pero Benito Juárez no bebía, pero fumaba tabaco. Y dicen que bailaba mucho. Entonces, cuando yo llegué, un compañero, un amigo a que yo había conocido en El Paso, él me dijo, todavía no encuentro la casa donde vivió Benito Juárez. Y entonces, a partir de ahí, empecé a tenerlo en la cabeza durante años. Y cuando terminé mis dos libros anteriores, que los escribí casi al mismo tiempo, uno, un libro de no ficción sobre una masacre en una mina, y otro libro de ficción extrema, digamos, porque son cuentos de ciencia ficción, dije, este es el momento de escribir este libro. Y traté de rastrear todos los lugares por donde él había estado y prácticamente no hay nada. Solo se cuentan las mismas anécdotas de su paso por aquí, que se supone que vienen de un mexicano que vivía en ese entonces aquí, que se llamaba Rafael Cabañas, y que cuenta las mismas cosas que se repiten en todas las biografías. Que vivió muy pobre, que trabajó en un taller enrollando tabaco, y que vivió en la calle de St. Peter. Yo busqué, no hay ningún registro en ningún lugar de que haya vivido en St. Peter. De lo que sí hay registro es del día que llegó, del barco en el que llegó, y hay registro de una reunión que tuvo él y los otros exiliados con el cónsul mexicano, que por cierto, este año el consulado mexicano cumple 200 años, es el consulado más viejo en los Estados Unidos, y más adelante al parecer el consulado va a organizar algunas cosas sobre esto. Entonces lo que yo hice fue simplemente tomar los pocos datos concretos que tenía, los datos o rumores que aparecen en las biografías, y tomarlos como punto de referencia, y construir la historia a partir de una investigación que me tomó un par de años, sobre todos los otros elementos que lo constituyeron como un ciudadano de Nueva Orleans en esa época. Entonces investigué sobre el esclavismo en la época, sobre la vida económica, sobre la vida de los pueblos originarios de Luisiana, que todavía tenían cierta influencia en la ciudad, y sobre las relaciones raciales, por supuesto, que van más allá del mero hecho de la esclavitud, aunque eso determinaba todo, y sobre la vida musical de la ciudad. Entonces solo voy a decir esto último para dar una idea de cómo es que este personaje, tan conservador, no en términos ideológicos, sino en términos de su persona, llega a un lugar que ya desde entonces está dominado por el crimen, y por la fiesta, y por el caos. Esta era una ciudad en la cual, por un lado había tres compañías de ópera, lo cual es extraordinario, si uno piensa que es una ciudad, aún hoy es una ciudad relativamente pequeña, y no tiene tres compañías de ópera, en ese entonces era mucho más pequeña, era una ciudad donde la gente esclavizada los domingos se reunía a tocar en Congo Square, entonces hay que pensar lo que eran 600 personas esclavizadas, porque hay muchas crónicas sobre eso, a veces eran 100, a veces 500, a veces 600, tocando los tambores durante horas y horas y horas, y eso prefigura lo que 70 años después era el nacimiento del jazz, aunque todavía no está sucediendo, pero ya es la tensión entre estos dos mundos, el mundo de la cultura occidental, el mundo de la cultura africana, y cómo empiezan a encontrarse. Al mismo tiempo era un lugar donde el drenaje estaba a cielo abierto, entonces era una ciudad que olía a mierda, literalmente. Era una ciudad con más de 200 incendios al año, y era una ciudad donde no era raro encontrarse lagartos caminando. Entonces, si pones todo esto junto, tú tienes este hombre inteligentísimo, que mide un metro cincuenta, que no habla inglés, que habla zapoteco, habla español, que lee francés, que sabe latín porque había estudiado para ser cura, de repente expuesto en esta ciudad con lagartos, incendios, música clásica, gente esclavizada, y lo que yo digo es que más allá de su formación intelectual que aquí hizo con los otros exiliados, para mí esta ciudad caótica, maravillosa, terrible, increíblemente violenta, donde además se enfermó y estuvo a punto de morir de fiebre amarilla, fue lo que tuvo que haberle hecho algo en el cerebro para regresando reimaginar cómo podía ser la nación y decir vamos a reinventar este lugar, porque vengo de un lugar donde todo es posible y donde el caos es algo que uno puede abrazar. Entonces, en fin, me voy a detener ahora, porque bueno, tenemos 20 minutos, pero antes de eso me gustaría que hablas un poquito sobre tu proceso de investigación, que ha sido como muy, muy interesante, no mencionaste algo de lo que me habías contado antes, que encontraste las grabaciones que él hizo, a veces en inglés, a veces en español, a veces en una mezcla que no me atrevería a llamar Spanglish, porque él se lo estaba inventando, pero que es como su diario de agonía de algún modo. Algo que es completamente distinto de lo que nos estás contando, Benito Juárez, Yuri, es que aquí había un exceso de información, había un exceso de cartas, había un exceso de postales, había un exceso de nombres, había un exceso de datos que yo al principio tenía que darles un contexto para poder entenderlos. Algo que estaba jugando a mi favor es que yo conocía las mismas lenguas de George, venía de Ecuador, estaba en Nueva Orleans y la muerte de él no había sido tan distante en el tiempo de cuando yo llegué y la gente que seguía viviendo en la ciudad continuaba viviendo ese mundo que le abrió la cabeza a él, a la bohemia. Ahora que estabas hablando tú de todo este caldo de cultivo que encontró Benito Juárez en esta ciudad fue uno muy similar al que encontró George viniendo de un mundo muy cerrado, muy burgués, de una familia como muy establecida dentro del poderío económico, político y social de la sociedad ecuatoriana que es bastante cerrada y de pronto descubrió un mundo que le hizo que no quisiera volver. Algo que a mí me hizo entender de alguna manera la mentalidad de George fue que mucho de lo que ocurrió en el siglo XX lo cruzó a él. Una de las cosas que lo atravesaron fue la guerra de Vietnam y cuando tú llegabas como migrante latinoamericano de cualquier país del mundo, si venías con una visa de residente se te podía llamar el ejército. Entonces George llega aquí y en menos de seis meses lo llaman para ir a luchar a Vietnam. Todavía no hablaba inglés, estaba descubriendo esta ciudad porque además llegó el viernes antes de Mardi Gras y nunca se quiso oír un poco lo que hablabas tú antes de que uno aterriza en esta ciudad y te va atrapando un magnetismo especial que tiene la ciudad. Y de pronto George lo llaman al ejército y le dan dos opciones. O regresa a Ecuador y pierde la visa o se queda en Estados Unidos, va a la guerra de Vietnam, posiblemente muera o posiblemente funcione el GI Bill y se pueda quedar y estudiar aquí. Y la decisión de regresar a Ecuador o quedarse aquí la tomó en menos de dos segundos. Yo no vuelvo a Ecuador, aunque me pueda morir aquí. Tuvo la enorme suerte porque tenía una estrella en su vida muy fuerte que en lugar de ir a Vietnam acabó en Fort Bliss y ese Bliss fue muy determinante para el resto de su vida. en Texas, ahí fue que hizo conocimiento de la posibilidad de estudiar con el GI Bill, consiguió una beca para estudiar en UNO Arte, después hizo una maestría en LSU, en Baton Rouge y de pronto se encontró por llamarlo de alguna manera en la aristocracia de la Bohemia de Nuevo Orleans. A menos de un mes de llegar a la ciudad conoció a la pareja que sería su pareja durante los próximos 30 años que era el mejor amigo de George Duró. Y George Duró era, si no en ese momento lo serían los próximos años el artista más importante de Nuevo Orleans que se convirtió de alguna manera en su mentor, en su guía por el mundo del arte en Nuevo Orleans y fue el que le introdujo a la Orleans Gallery que en ese momento era una cooperativa de artistas y era la galería que estaba introduciendo el arte contemporáneo a la ciudad. Entonces, de pronto se encontró en un momento muy privilegiado para alguien que está queriendo hacer arte donde estaba creándose el Centro de Arte Contemporáneo, el CAC, estaba cerrando el Orleans Gallery pero estaba abriendo muchísimas otras galerías que estaban abiertas a traer artistas de afuera, a traer a artistas que estaban metidos en el mundo del pop. Era un momento interesante en que el sur de Estados Unidos en términos artísticos estaba comenzando a encontrar una especie de enfrentamiento ya con la costa este y la predominancia del mundo artístico de Nueva York. Y todo eso va apareciendo en el archivo. Volviendo un poco a tu pregunta, Yuri, él como fue asistente director del Orleans Gallery, por ejemplo, de lo poco que se sabe de George en Ecuador es que él era un artista pop que estaba supuestamente enfrentado a Guayasamín que es el gran pintor realista social del Ecuador. Y de pronto en el archivo uno se encuentra que era muy cordial con Guayasamín y más bien le estaba invitando para que venga a exhibir a Nueva Orleans. Hay cartas con José Luis Cuevas, hay cartas con Álvarez Bravo, hay cartas, es como el panorama de los años 60 y 70 del mundo artístico de América Latina como tratando de entrar a Nueva Orleans a través de las puertas que está abriendo George. Oye, yo no sé si me estoy anticipando pero es que ya que estamos diciendo esto y es bueno que la gente sepa que se está preparando una retrospectiva de uno de los artistas más extraordinarios de esta ciudad y no sé si ya estés en posición todavía no pero bueno el HNOC con tu participación va a preparar una retrospectiva de George Fevers solo para que la tengan presente en algún momento porque ya tiene que ser parte de la memoria visual de este visual auditiva emocional de esta ciudad. Lo que pasó con George Fevers también habla mucho sobre cómo funciona el mundo del arte uno o por lo menos yo en mi cabeza tenía la impresión de que cuando un artista conocido se muere su obra se revaloriza entra a los museos entra a las galerías y algo que me ocurrió a mí en el 2019 cuando comencé a entrar al archivo del Historic New Orleans Collection fue comenzar a ir a Julia Street a las galerías que todavía hay preguntando por Fevers y Fevers se perdió de la memoria de esta ciudad y Fevers cuando entrega todo este material al Historic New Orleans Collection entran a cajones entonces son casi 30 años donde esta obra que era muy juguetona que estaba como muy anclada en el humor que se burlaba de las convenciones de las galerías del este de Estados Unidos que intentaba tomar como el imaginario de Luisiana y unirlo con un imaginario que tenía que ver con el mundo caribeño y América Latina que son los Visionary Images que es este movimiento que a través de su galería Jules Lafour puso en el centro a una serie de artistas que siguen teniendo un renombre bien especial en la ciudad como Douglas Bourgeois como Jacqueline Bishop como Andrew Basco como Don O'Live que de pronto desaparecieron y desaparecieron en un tiempo demasiado cercano en el tiempo como para no tratar de pensar en términos de cómo funciona el mundo y el arte contemporáneo y la cultura en general esa predominancia del presente continuo que existe ahora y me parece que devolver a George Febres y al grupo de artistas con los que trabajó al centro del debate del arte contemporáneo en esta ciudad va a ser algo bien interesante sí me parece muy bien no sé si alguien tenga comentarios quejas exclamaciones emotivas yo puedo seguir hablando muchísimo de George Febres porque realmente algo que me ha ocurrido no ya con el proceso de investigación sino de escritura Yuri que no sé si te ha pasado a ti cuando haces mucha investigación es que por primera vez en mi vida yo siento que sé demasiado de alguien no solo sé lo que él me permitió saber a través de estas grabaciones que tú mencionabas sino que sé todo lo que ocurrió en términos de su presente en los años 70 en los años 60 en los años 80 y como una persona va cambiando a través del tiempo y cuando ya comencé a volver más a la ciudad y me di cuenta que tenía que escribir una novela sobre George Febres y sobre su arte en algún momento comencé a entrevistar a sus contemporáneos comencé a entrevistar a sus artistas comencé a entrevistar a sus amigos y luego a sus enemigos y a sus no tan amigos y de pronto es no solo un retrato de George Febres sino un retrato de la ciudad y como tú mencionaste esta es una ciudad realmente fascinante su pareja era el director en algún momento del área de historia de UNO y él escribió y él escribió uno de los libros más que se mantienen en imprenta que se siguen investigando sobre Congo Square ahora mismo está enterrado él y Gerald Johnson en el St. Louis número uno a cinco tumbas de Marie Lavoe entonces la historia de George Febres no es solo un inmigrante que llega a la ciudad sino como un migrante de pronto se vuelve parte como sustancial y de la fibra de esta ciudad tú hablabas de la búsqueda de por dónde se movía Benito Juárez en esta ciudad yo pude seguir la pista a través de todas sus declaraciones de impuestos y su primera casa fue en la calle Poser y Poser fue el arquitecto que trazó los límites del French Quarter y George Febres nunca salió de un perímetro bastante recatado de diez cuadras para acá y diez cuadras para allá del French Quarter de la calle Decatur y todo lo que ha ido pasando en esta ciudad a través del puerto y su caída a través de la llegada de las compañías petroleras de Texas que luego quebró la intención de volver al French Quarter una parte del puerto que también no funcionó es toda una historia sobre la corrupción y la política y las dinámicas raciales y sociales de esta ciudad que acaba siendo parte también de la historia de él y siendo como teniendo un personaje un cuerpo que está atravesado por la historia que está atravesado por los tiempos tienes demasiados elementos por donde como tú mismo dices tenías demasiada información ¿cómo tomas esa decisión de por dónde empezar a escribirlo? ¿cuál es la decisión personal? Digo porque este ya no es un asunto de disciplina historiográfica sino es una decisión personal tuya de por dónde acercarte cómo reconstruirlo ¿cómo decidiste eso? Algo que me pasó y que les voy a contar en más detalle fue que los primeros dos años yo estuve yendo al archivo iba de promedio cuatro o cinco horas al día y seguía viendo cajas seguía viendo y seguía viendo y seguía viendo y yo seguía preguntando cuándo se acaban y me decían no es que hay las cajas que él donó en el 91 pero vivió hasta el 96 entonces más o menos por el 95 hay una nueva donación y después cuando él se muere y su pareja se muere la pareja entrega todo lo que él se había quedado entonces hay como tres etapas dentro del archivo que son cientos de cientos de cajas y de folders dentro de estas cajas entonces ya me parecía a mí un mal chiste porque cada vez que me decían ya se acaba iba al día siguiente y había una nueva persona y me sacaba una nueva caja y le digo pues sí me dijeron que ya se acabó sí pero este es de la segunda etapa y después era la tercera etapa y en al tercer año estar en esto y de dejar de preguntar cuándo se iba a acabar un día me dicen and do you wanna listen to the tapes what y entonces después de además de haber comenzado a escribir después de supuestamente entender a George Febrez de haber entrevistado a sus amigos de haber entrevistado a sus artistas de haber entrevistado a los fundadores del CAC de haber entrevistado a toda esta gente y yo ya tenía listo todo en mi cabeza escucho los cassettes y me derrumban todo lo que yo pensaba ¿no? entonces no solo en términos de escritura sino ya en términos personales de la vida de pronto mi manera de entender el mundo cambió por completo ¿habías escuchado su voz antes? no además y además es una voz maravillosa en el sentido de que es una voz de una persona adulta que aprende otro idioma es una voz de alguien de Guayaquil que en la costa ecuatoriana se comen mucho las consonantes y después es una voz de alguien que se inventa las conjugaciones del inglés que además tiene mucho que ver con el momento en que él comienza a hacer estas grabaciones porque es cuando ya está condenado a muerte porque en el 91 no hay una cura para el SIDA ¿no? y es solo esperar que la enfermedad avance y que se empeore y que eso te lleve a la muerte entonces cuando él comienza a hacer estas grabaciones comienza a inventarse una conjugación en pasado mezclado con futuro entonces es como fascinante de que él está absolutamente convencido que se va a morir pero en la propia uso del lenguaje está la esperanza de que no va a morir ¿no? en la construcción de una conjugación inexistente entonces todo ese tipo de cosas eran fascinantes de ir descubriendo en estos cassettes pero sobre todo había ciertos elementos que uno toma ciertos hechos y los concatena y uno imagina o yo imaginaba que había una sola posibilidad de interpretación y resulta que no ¿no? entonces comencé a dudar de todo lo que estaba pensando sobre él hasta escuchar todo esto y comencé a pensar en la manera en como a diario uno presupone cosas y se inventa la realidad a través de lo que tiene en su cabeza ¿no? una de las cosas que ocurrió con George para que vean el tipo de persona que era uno de los títulos posibles de la novela es Trickster que es algo que no existe en español ¿no? un trickster es alguien que está como constantemente jugando con la realidad para sacar ventaja en esa realidad George Febres nunca acabó el colegio en Ecuador él se llamaba Jorge Javier Febres Cordero Muñoz miento y caza y yo en mi cabeza pensé que no acabó el colegio porque era un niño rico ecuatoriano que no tenía por qué acabar el colegio y que iba a seguir con su vida y de pronto acabó en Estados Unidos resulta que a través de estos cassettes me entero de que los Febres Corderos sí son este apellido poderoso financieramente muy dueños de gran cantidad de producción de azúcar de harina de manteca en Ecuador y de muchísimas otras cosas más pero había partes de la familia que no eran ricas ¿no? ese tipo de familias de que están los pobres y están los ricos ¿no? y resulta que la familia de George para ese momento ya no tenía dinero y su mamá le encuentran lupus y termina en el hospital público de Guayaquil y George deja el colegio para hacerse cargo de su mamá y de llevar agua y de cuidarla hasta que se muere entonces cuando llega a Estados Unidos y se entera que no va a ir a Vietnam y está en Fort Bliss en Texas se entera de que con su título de colegio le pueden dar una beca para estudiar arte en Nueva Orleans y le llama al papá y le dice oye papá ¿te acuerdas de mi primo rico al que tú me dijiste con el que nunca debía hablar porque era del lado enemigo de la familia? pide el título de él porque él también se llamaba Jorge Javier Febrez Cordero Muñoz y nadie va a ver el tercer apellido en Estados Unidos el papá le manda él está en las oficinas del general porque además George es un tipo guapísimo encantador simpaticísimo y es amigo de todo mundo abre los cajones y comienza a poner sellos en todo lado y se vuelve oficial que él se graduó del colegio en Guayaquil y entra y bueno o sea puedes tomarlo eso como un tipo mentiroso que engaña o es un tipo que sobrevive y se inventa y goza la vida y encuentra la manera de sobrevivir un trickster un trickster entonces ese tipo de cosas yo fui encontrando a lo largo de la investigación y ya cuando me senté a escribir cómo iban apareciendo estas distintas caras y facetas de George que se podrían interpretar de una manera pero yo tiendo a pensar que es más bien hay que interpretarla desde la figura del trickster entonces la dificultad está en que tú sabes y algunas de las personas que están en este cuarto saben en octubre del año pasado que tenía 300 páginas de esta novela que ya estaba por terminar y dejarlo para comenzar a editar se metieron a mi casa me robaron la laptop me robaron mi disco duro y la novela ya no existe entonces que yo creo que es otro juego del trickster para que comience a escribir de otra manera alguna cosa pero entonces estoy nuevamente recomenzando a escribir la novela por novena vez y creo que esta vez ya lo entiendo más sé de dónde viene y lo he escuchado he escuchado su interpretación que también uno tiene que dudar de lo que uno piensa de uno mismo porque a veces los otros te ven mejor que a uno mismo bueno él no te la iba a hacer fácil no debe ser fácil escribir la vida de un santo y yo insisto en que este es un santo entonces tal vez desde el más allá vino a hacerte lo más complicado quién sabe tenemos un minuto con 50 segundos no sé si alguien tenga una pregunta que podamos nosotros responder telegráficamente o con emojis emojis sí hola grita 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 que hay un micrófono por ahí bueno yo grito pero está bien hola muchísimas gracias Yuri y Gabriela una pregunta rápida sobre público ustedes están como rescatando como la historia latinoamericana aquí en los Estados Unidos o Latinx como los comienzos de esa identidad y ya sé que escribieron en español pero también como cuál es el público para este están escribiendo estas historias para New Orleans o para México y para Ecuador o para los dos y en cuanto a idioma jugar un poco con esa idea de público y para quién escribir bueno justo ayer hablábamos un poquito de eso frecuentemente a mí me preguntan quién es el lector que tiene en la cabeza cuando está escribiendo y es una pregunta muy difícil en realidad porque a menos que sea por ejemplo escrito dos libros para niños ahí está muy claro a quién te estás dirigiendo con los otros libros en realidad no hay un lector tan específico y además creo que eso es mejor porque cuando tú estás escribiendo por ejemplo como le sucede a mucha gente para ser traducido se vuelve una escritura plana pero algo que yo eventualmente he podido pensar al respecto es que yo escribo para gente que tiene como ciertos ciertos puntos de referencia en común conmigo gente que tiene como la misma lengua ciertos referentes históricos ciertos referentes ideológicos y en ese sentido casi diría que escribo para gente igual de vieja que yo mexicana y con ciertos vicios similares pero por otro lado esta es una historia que no sucede en México es una historia que está escrito en mi caso en español mexicano pero que sucede en Neverland y una de las reseñas que han salido alguien decía que a pesar de que hablaba muy bien del libro le auguraba un futuro digamos de algún modo triste porque decía este libro no va a terminar de ser reconocido como una novela mexicana y nunca va a ser incorporado al canon de la novela de Nueva Orleans porque además es una ciudad muy celosa de su propio canon y de su propia idea entonces creo que se quedará ahí como una especie de libro fronterizo lo cual no me molesta porque eso eso ha sido parte de mi identidad desde hace mucho tiempo y no sé cómo lo ves todo es algo que me rompió mucho la cabeza Carolina porque todos los 16 tapes que son de dos horas cada uno están en inglés en este inglés inventado con ese acento caribeño guayaquileño New Orleans droll y hay momentos en que yo lo dejo en inglés en la novela he jugado con poner pies de páginas con traducción y lo he quitado lo he dejado y creo que en esta nueva versión que estoy escribiendo va a aparecer más porque además creo que estamos un momento en el mundo que esa idea de las lenguas y del social media y la manera en que circulan las lenguas es completamente distinta de antes y además como es tan particular el sonido de su voz hasta he jugado con la idea de pedir permiso al archivo para poder incorporarlo con un QR code con algo porque realmente te hacen entender un poco su personalidad a través de esta voz tan histriónica tan mezclada tan musical además gracias bueno gracias 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 aplausos aplausos